...en la mano, sí, tengan sus tickets, por favor, les voy a venderla, únicamente me entregaran las copias. Y si no me lo paso por ellos, muchas gracias. Ahora estamos saliendo. ¡Diga, diga! ¡Diga! 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 ¡Diga, diga! ¡Diga! 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 ¡Diga, la goza, la goza! ¡Alza! Pero es que dice que no va a ponerse a la derecha. Para la derecha, para la izquierda, la tuya. Ven, eh, los personas que sean los parasoles, pueden irte abajo, lo pueden vender. ¡Alza! ¡Quita, quita! ¡Alza, alza! Bien, hola, ¿cómo están todos nuevamente? Muy buenas tardes. A nombre de Banservis, les damos la más cordial bienvenida a este recorrido por la ciudad. Iniciamo. ¡Ah! ¡Ah!